El aumento de nuevos casos de contagio por COVID-19 y la llamativa cifra de infectados que ya han recibido la pauta completa de vacunación está sembrando dudas sobre la efectividad de la administración de las vacunas. Ante esta situación, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y secretario de la Asociación Española de Vacunología, José Antonio Forcada, lanza un mensaje de tranquilidad. La efectividad es muy alta, en orden de entre un 90 y un 95%, pero eso quiere decir que habrá entre un 5 y un 10% de personas que, aunque hayan recibido las dos dosis de vacuna, no están inmunizadas. De la misma manera que una persona que haya pasado la enfermedad, dependiendo de sus características inmunitarias, puede tener una inmunidad a largo plazo o puede tener una inmunidad a muy corto plazo. Por lo tanto, eso no nos garantiza el 100% de seguridad, pero sí que nos da una cierta seguridad de que esa persona, el riesgo de que pueda ser transmisora es bajo. El enfermero experto en vacunas hace hincapié en que la vacuna protege de la enfermedad y sus efectos más graves, pero no contra la infección. Un dato que no interfiera en la importancia y la necesidad de vacunar a la población. A partir de 15 días de la segunda dosis, si la persona ha tenido una buena respuesta inmunitaria, esa persona tendrá protección frente al virus. ¿Correcto? Frente al virus, digamos original, el virus alfa, nos estamos encontrando con las mutaciones, ¿no? Y la que más presente tenemos en toda Europa prácticamente es la variante delta. Entonces, sabemos que las personas que han recibido dos dosis de vacuna y a partir de esos 10-15 días tras la segunda dosis, la protección frente al virus delta también es muy buena. También es muy buena y por lo tanto nos da tranquilidad. Según el Ministerio de Sanidad, de los aproximadamente 40 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna, se puede contagiar entre un 0,1 y un 0,2 de personas, o lo que es igual, en torno a las 26.000. El porcentaje es bajísimo. Es bajísimo y no es que no sea despreciable, pero que estamos viendo que la vacuna funciona muy, muy, muy bien, porque esto es un indicador muy potente de la seguridad que nos está dando, ¿no? En el momento que la circulación del virus sea muy baja, que podamos hablar de unas tasas de incidencia, pues de 8, 9, 10 por 100.000 habitantes a 14 días, podremos decir, bueno, esto ya está muy controlado. Tenemos a muchísimas personas vacunadas y podemos empezar a pensar en relajar todas estas medidas para intentar hacer una vida más o menos normal. Todavía no se ha podido cotejar si el porcentaje de personas que han rechazado la vacunación puede afectar de alguna manera a la inmunidad de grupo. No lo sabemos. Insisto en lo que te he dicho antes. Si llegamos a un 85% de personas vacunadas, probablemente esas que no se han querido vacunar no nos importen. Probablemente. Porque aquí no hay que dar por sentada ninguna cátedra, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de que probablemente vaya a ser esto, que luego el tiempo o nos da o nos quita la razón, ¿no? Pero, insisto, probablemente con un 85% la circulación del virus sea muy pequeño y entonces podamos permitir ese porcentaje de personas que no quieran vacunarse, ¿no? Porque de alguna manera entre todos los estaremos protegiendo a ellos. Y entre todos nos estaremos protegiendo de ellos, que son los que se podrían infectar en mayor medida. Un escenario actual preocupante, pero con mayor evidencia científica, en el que José Antonio Forcada subraya la importancia de seguir cumpliendo a rajatabla las medidas de seguridad.